¿Qué es la formación de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos? La formación articulable con otros trayectos que presenta la Universidad y que tiene como principal objetivo poder pensar, discutir y sobre todo tener herramientas para diseñar y desarrollar políticas en derechos humanos enfocadas centralmente a niños, niñas y adolescentes y además con algunas transversalidades que desde la juventud a las migraciones pasando por el problema de la diversidad en su amplitud incluyendo a los pueblos originarios, tiene como objetivo dar cuenta de la complejidad que atraviesa las sociedades de América Latina por una parte y al mismo tiempo poder pensar esa diversidad en el marco de los derechos humanos desde lo que una universidad pueda aportar en este caso que es no solo la formación sino la investigación en esa área y recoger también la tradición que América Latina tiene a la hora de pensar en los aportes que viene haciendo en su historia reciente tanto en temas de memoria como en temas de paz como en temas de juventud y de diversidad, es decir, aportar las propuestas y los avances que América Latina tiene en relación con su experiencia y al mismo tiempo problematizarla y tratar de ponerla, de proyectarla hacia adelante y encontrar mecanismos para pensar, evaluar y construir políticas públicas en favor de los derechos humanos Gracias por ver el video